En este video te enseñamos a preparar gelato con nuestra máquina Gelice. Contamos con bases de gelato en polvo que se preparan muy fácil, simplemente mezclando con leche al momento. Agrega cualquier sabor que prefieras con nuestros saborizantes naturales en polvo. Encendemos la máquina y agregamos la mezcla. Apretamos el botón de freeze y esperamos el tiempo que indique la pantalla. Ya podemos retirar el helado en una basqueta. Lo puedes decorar con algunas salsas y toppings antes de exhibirlo en tu vitrina o meterlo al congelador. Prepara tus propios conos con nuestra máquina Gelice para darle un plus a tu producto. Además podrás crear conos de todas las formas, colores y sabores que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Así de fácil es iniciar tu propia heladería con Gelice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!